Ya, pues sigo en lava. Este se llama... Ceniza simetralla. Cent crochá increíble. Trabajo entiend detached from all of them. Nu ... D grandpa ... Zygire ... Trabajajajaj ... Trabajajajaj ... Medlatelian ... Trabajajajaj ... Trabajajajajajajきます ... Y el mío de fuego es una visión La materia brillando en tu boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!